Daniel Coria, subsecretario de Producción del Municipio. Bueno, estamos con gente de Nación. Hubo algunos cambios para comentar, vamos a hacer eso a ver a la gente, porque son cambios importantes. Sí, está Gonzalo Santamaría, del Ministerio de Trabajo y Producción de la Nación, y Sergio Pérez Volpi, de la delegación local del Ministerio de Trabajo, en una reunión para tener un anuncio que va a hacer Gonzalo, y bueno, trabajar coordinadamente, como lo venimos haciendo ya con Sergio, pero ahora con una nueva organigrama del Ministerio, con sede acá en Junín, para fomentar todos los programas del Ministerio y bajarlos al terreno. La verdad que le agradezco la visita, y obviamente contentos por la nueva sede que va a haber en Junín del Ministerio de Trabajo. La verdad que estamos muy satisfechos. El Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, ha decidido que, a partir de este momento, Junín no solo sea sede regional de los temas vinculados al área de trabajo, sino también a los temas vinculados al empleo, en esta idea que tenemos tan firme de recrear la cultura del trabajo en la región, de apostar a la cultura del trabajo. Y bueno, a partir de ahora entonces Junín va a ser la cabecera regional, articulando y coordinando con 22 municipios de la región. Y creo que esto a nosotros nos llena de satisfacción. Y vamos a poner a disposición desde Junín todas las herramientas de empleo, programas de inclusión laboral, de entrenamiento para el trabajo, programas de empleo independiente, y otra serie de herramientas como crédito fiscal, para que podamos generar más oportunidades de empleo y mejora en la empleabilidad de nuestra gente. Ese es el foco. Y vamos a tener un equipo muy capacitado. Hoy tuvimos una capacitación el día miércoles y hoy estuvimos profundizando lo que se aprendió en estos días. Y bueno, la idea es que de ahora en más, como les digo, seguir apostando, y también la gobernadora Vidal, y hoy con el equipo del intendente Pablo Petreca, nos han pedido que fortalezcamos esta temática, esta área. En la región se la ve como un faro. Y bueno, por eso el ministro ha decidido ponerla en el centro de la escena, en este caso para los temas de empleo. La tarea es comprometernos con cada una de las personas de esta región, desde acá de Junín, para poner al Estado al servicio y que podamos generar oportunidades de empleo. Es una tarea que tenemos por delante, que nos motiva mucho, porque sobre todo la idea es colaborar, no solamente con el empresario, sino también con la población vulnerable, que está buscando trabajo, y que le vamos a dar un horizonte para seguir, y por supuesto, para entrar al mundo del trabajo, y todo lo positivo que eso significa para nuestra ciudad. La agencia territorial sigue en el mismo lugar, Bartolomitre 225. Vamos a formar un equipo de trabajo que ya, digamos, está empezando a funcionar. Así que a toda la gente que quiera empezar a hacernos consultas, por supuesto, son muy bienvenidos en este lugar que te acabo de comentar.